Hola a todos, Nicochasco aquí y estamos en un nuevo episodio de Jersey Devil. Esta vez tenemos que ir a Sludge... 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 Esta wea... No me sale pronunciarlo. Ahí tenemos que entrar... De nuevo a Toxic Factory creo... ¿Cómo se llama? Química de Wasted Land. Ahí estamos. Ay, casi me mato. Tengo que juntar todas las cajitas primero, así que voy a juntar las cajitas y después volvemos. Me mato, me mato. Me mato... Yo, yo, yo... Te amo. Hay muchas gracias. Y, pues... Un, de la 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 la. Lo primero, lo primero. Tieno que irán... Arriba. ¡Cólo tiendo que no es un día! ¡Tiene la... Se me acerde... Tieno que apara... Tieno que irá... Nada. Tieno que irá... Tieno que irá... Tieno que irá... ¡Tieno que irá... Tieno que irá... ahora sí que ya tengo todas las cajitas juntadas, nos metemos al nivel subimos ahí al camión, me dio una patada la verja, ah no ahora vamos a ver entramos a slide, así me sale y en este nivel no tengo ni idea qué tengo que hacer juntar cajitas lo principal para completarlo al cien por ciento cuatro cajas, claro y aquí el ácido de la batería no nos hace nada cuando lo pisamos, ¿no? en serio esto era Sluke sospechaba que algo de patinar era por el slide, tenemos que darle a eso a la diana esa le dimos esto va a estar complicado, no lo siguiente y me fui por el camino que no había caja maldita sea, ¿a dónde me llevo esto? otro, ah sí hay caja, pero voy a tener que ir por los dos caminos, ¿no? directo al único hueco donde estaba el hueco, ahí me tengo que ir a caer bueno, igual mejor, así vamos por el otro camino vamos por la izquierda bien, 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 cajitas, cajitas, ¿pa' qué las quiero? no me jodas que ahí había dos caminos más otra vez, otro nivel que voy a estar una hora haciendo el tonto y voy a tener que editarlo ahí para que quede diez minutos no, 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 no esto va a estar más complicado que a ver si me sale el coño de la madre bien, 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 la N no volvé, volvé volví es un milagro me acabo de salvar de una manera otra vez al hueco otra vez al mismo hueco bueno, ahora vamos por el tercer camino que es extraño izquierda izquierda y ahora por la derecha derecha si o si tenemos que ir por todos los caminos si hay una letra en cada camino no, 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 no hagas el tonto no hagas el tonto qué suerte esto es demasiado fácil, ¿no? demasiado sospechoso casi me caigo ya está, liberamos a las dos personas que había en este nivel ahora tenemos que seguir pero no le veo futuro dale a la palanca dale a la palanca no le da ahora están las otras dos letras que me faltan tengo que subir de nuevo e irme por otro lado pero no le veo futuro no le veo futuro esta palanca era ahora desgraciada antes le estaba dando a la palanca y no servía ahora sí no sé, mágicamente ahora sí nos tenemos que ir por este otro camino y conseguir las cajas que me faltan 7 6, 5, 4 3, 2, 1, 0 tenemos que volver a bajar esto para conseguir la letra que nos falta es un asco este nivel y el ácido de batería no nos quema ni nada madre la madre bien, ahora tenemos que ir por la izquierda para conseguir la última letra y espero que después se termine el nivel que no me venga con una asquerosidad así de... sí, ahí la hice a propósito ahí está, ahí está, ahí está, la tenemos a la primera, siempre a la primera te mueras no te mueras no te mueras murió uy, los toboganes de Disney llenos de ácido casi me mato ahora sí podemos entrar a la caja este es el jefe, ¿no? sí, supongo porque ya conseguí todas las cajitas a ver jefe de Sludge Slice ¿qué tienes para mí? ay dios, esto se ve complicado es el bicho verde de plaza sésamo que no tengo ni idea de cómo se llama ahí tenete, está claro que maldita sea, me salió mal le di, le di, me dio pero le di ¿cómo se llama el bicho verde de plaza sésamo? no puedo ser lento, no puedo ser lento no, no me salió pensé que iba a ser más difícil no, apunta bien que animal que sos no, ¿por qué me equivoco tanto de tecla? no le hago nada o sea que tengo que darle sí o sí cuando está en el centro cuando está en el centro solamente le hago daño hey, no, no es justo bien, nos dimos los dos ¿cómo se llama el bicho verde de plaza sésamo? el que vive en el tacho de basura en el bote de basura ay dios, este jefe es muy fácil comparado con la gorda del episodio de episodios anteriores es muy el sapo esto ya está si no hago al idiota muerto y explotamos todo y subimos de nivel ahora estamos en nivel 8 creo, creo que estamos en nivel 8 a ver sí nivel de potencia 8 y aquí terminamos el capítulo creo a ver ah, mirá se abrió se abrió una nueva un nuevo área ¿dónde está? aquí en el próximo capítulo vamos a hacer esto así que nos vemos en Disney Disney ¡Adiós!